Ferreplast nace por una condición de... venimos saliendo de una pandemia y en la búsqueda de ese qué ofrecer, qué servicio ofrecer a las personas, conjugando lo que es la parte de ferretería y la parte plástica, ofrecer algo más para que ellos puedan tener dentro de un mismo sitio. Actualmente estamos ofreciendo todo lo que es plástico, toda la indumentaria plástica para el hogar, para la oficina, estamos en Margarita, entonces estamos ofreciendo todo lo que es también bolsas de basura para las empresas, para los hoteles y por otro lado tenemos todo lo que es ferretería, también buscando una solución para todo lo que es el transejunto de la avenida 31 de Julio. Bueno, llegamos a Banca Amiga a través de unos amigos que viven en Caracas casualmente y estando buscando bancos que nos ofrecieran de manera oportuna punto de venta y todo lo que es el servicio financiero para nuestra empresa. Llegamos, conversamos con ellos, nos hablaron muy bien de la empresa, del banco y todo lo demás y fue rapidísimo. De verdad que lo recomiendo muy, muy, muy bien. Ningún punto de venta en el mercado actualmente ofrece los servicios que está ofreciendo Banca Amiga en cuanto a las recargas de este tipo y desde este punto de vista y por eso lo veo, y de paso obtener alguna comisión por eso sería magnífico, o sea, es genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!